1 en concurso 2 en concurso 2 en concurso 3 en concurso ¡Saya! 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 ¡Sayita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¡Samos! ¿Cuándo quedaría con su amor? ¡Suscríbete y abrazos me decirás! ¡Mucho orgullón, interés y retorno! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete y abatrís! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El menor de mi alma y darte mi vida solo Solamente quiero en mi vida volverse a ver Volverse a ver, volverse a ver Aquella voz de mi partida yo le llamo Aquella voz que para mi vida no ama Dios A que ella no te es triste, si la murió de flot A que ella no te es triste, si la mirará Mi corazón, mi corazón, tu amor, mi corazón No te es triste, si la mirará